y comenzamos estas picantes de lunes con Dana Paola, quien lucía regia y muy coqueta en este traje de color durazno para un evento de Tiffany and Company. Amiga, que bien te quede ese color, te ves espectacular. Y seguimos con nuestro Don Juan, quien andaba muy relajadito en Colombia disfrutando del sol, la piscina y enseñándonos su mejor atributo. Esa carita hermosa de felicidad antes de tremendo show que tuvo. Siguen los éxitos para Maluma Baby. Y mi amiga Aislinn Derbez también se añade a estas picantes, ya que lucía como toda una mujer empoderada y como dice la canción, bella y ella sabe que está buena. Además, su outfit está increíble. Terminamos estas picantes con la más picante de todas y esa es nuestra Anitta, quien luce súper hot en este atuendo pequeñito de Chanel. Oigan, que bien sabe promocionar ella la marca, ¿eh? Además, esas botas están increíbles. No, qué barbaranita, yo de verdad que nunca me atrevería a ponerme eso porque además no tengo el cuerpo, pero tenemos alguien en el estudio que sí tiene un cuerpo y se podría poner ese bikini tiny, tiny de Chanel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!